No, por favor, no, por favor, no, por favor No, por favor Mis pedazos de cielo, bienvenidos de regreso al canal Y el día de hoy Stair Crown ¿Qué hace ahí atrás el Stair Crown? La música está increíble A ver, tenemos Wick Stair con tres canciones Y luego Operation Frog Song ¿Qué? ¿Qué es esto? Vamos a darle en hard Porque aquí no nos andamos con payasadas No sabía, olía al correcto Hola, cariño Encantado de observarte Tienes unas muy buenas cuerdas vocales ¿Te importaría si observa un poco? Sabía que dirías que sí Mi amigo, esto no se trata de copiar el ritmo que yo haga Haz tu propio ritmo Si puedes, estaré observando Hola, máquina, qué miedo Qué miedo Oh, Dios Oh Esto tiene cambiado el color de las flechitas Me dio un poco de miedo porque Por O sea, literal nada más voy a cantar yo Se tomó muy literal Lo de Lo de yo estaré observando Válgame, qué canción más rara Les estaba diciendo de las flechas negras Pensé que era como Witty Digo, como Triki Que me pongo nervioso Hola Hola La canción, la canción Esto todavía no está difícil Vale Es como una orquesta toda ahí desafinada A la máquina Ah Eso está bien raro Está bien raro eso ¿Vieron? Nunca me había tocado un chart así Ok Creo que nada más Esa parte sí Estaba como difícil Hola Ok Vale Vale Ah, pensé que ya había acabado Dios Ok Ok Esto está bien raro Esto está muy raro, chicos Sí saca de onda la flecha negra, ¿eh? Me saca de onda por los otros mods Válgame Y este, o sea, es todo nosotros, ¿no? No va a decir absolutamente nada Nada más nos está observando ahí con su carita Sonriendo Hola Me sacó un susto ¿Qué le pasa? ¡Hala! Válgame la macarena Ok ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Dobles no, por favor! ¡Su cara! ¿Qué le pasa? ¡Se le está saliendo el ojo! ¡Eh! ¡Hala! ¡Qué miedo la música! ¡Qué miedo con la música! ¡Mira eso! ¡Ah, qué! ¡Adiós! ¡Qué es esto! ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡No me pongas! ¡No me pongas eso, por favor! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Diosito! ¡Ay, Diosito! ¡Ay, Diosito! ¡A la máquina! ¡Ay, Diosito! ¡Ay, Diosito! ¡Vato, ¿estás bien? ¿Qué le pasa? Es bastante triste decir esto de mi parte. Pero creo que es momento de repensar mi táctica original. Mi plan anterior era regresarte a donde no recordaras nada de este encuentro. Pero algo me dice que debería intentar otra cosa. Verás. De verdad disfruté nuestra pequeña sinfonía. Más de lo que pude haber imaginado. Ver cómo se movían tus pequeñas cuerdas bucales. Ese maravilloso sonido tuyo me llena de regocijo. No puedo resistir ver desde lejos. Aún cuando mis habilidades para cantar no están a tu altura. Al parecer, todos los enemigos a los que has enfrentado han elevado tu nivel. Creo que esto es lo mejor para ambos. Al menos, es lo que mis compañeros me han dicho. Debes estar confundido. Así que déjame reiterar esto. He estado anhelando esto desde hace bastante tiempo. Boyfriend XML. Chucha, qué miedo. ¡Ay, Dios! Vale. Disculpen que no esté hablando, pero... ¡Ay! Estoy muy nervioso. Ya desde el principio está bien difícil. ¡Ay, Dios! ¡Se fue Girlfriend! ¡Se está yendo él también! ¿Qué está pasando? Me quedé solito. Me quedé solito. ¡Oh! ¡Hola, Maki! ¡Válgame! ¡Dios de mi vida! Vale. ¡Hala! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Válgame! ¡Oh! No está tan difícil, pero... Se está moviendo la pantalla horrible. ¡Oh! ¡Oh! Ya no quiero seguir con esto. Por cierto, mis pedazos de cielo, no olviden pasarse por el canal por si de pura casualidad se hayan perdido algún video que no les hayan notificado. Para hacerles bastante fácil, simplemente tienen que darle abajo del video, click al icono de mi canal y los va a llevar directo a la página de mi canal en YouTube. Ahí luego, luego van a ver una lista de reproducción en donde van a ver todos los videos nuevos que he subido. Y ya que están por ahí, le dan like y se suscriben activando la campanita con todas las notificaciones. ¡Tiempo! Una terrible canción se está burlando de mis intentos de anhelar cualquier momento de despertar. Ya no enfrentaré cara a cara con tan maravilloso espíritu humano. No te desearé ningún daño, aunque mi forma llegue a todo lo contrario. No intentaré molestarte, aunque la fascinación llegue a los límites. Sin embargo, recientemente, algunos de mis pensamientos me orillan lentamente a que haga todo lo contrario. Fuertes impulsos extraños involucran esta sagrada forma de arte que conozco muy bien, la diversión del cuerpo. ¿Podría ser acaso esto por lo que vine hace tres años? Convertirte en el mejor boyfriend.xml que puede ser tus órganos, tus dientes, tus cuerdos pocoles, cada parte de ti que no se puede ver. Puede ser que era lo que me decían mis compañeros. Quizás te merezcas esto. Esto está mal, pienso. Él es mi ídolo. Él es mi misión. Sale ahí y continúa tu propósito. Has llegado tan lejos para convertirte en lo que más odias. Entonces, ¿por qué esto se siente tan bien? Me siento extraño admitiendo esto. Casi como si nadie me hubiera dicho que hiciera esto. Pero ha llegado el momento de que experimentes la inversión de la carne. Él lo dijo. Después de todo, yo era una anomalía. Entonces, ¿qué más hacemos? ¡Ay, Jesús! ¿Qué es esto? ¡Volteó sus órganos! ¡Vale, vale, vale! ¡Oh, Dios! ¡Oh! ¡Qué bueno que no todo es muy difícil! ¡Ay, canijo! ¡Pip, pip, pip! ¡Vamos, boyfriend! ¡Mátalo con tus bebops! Pero es que... Ya ni siquiera tiene forma. Se le ve como la columna vertebral o algo. ¡Ay! ¡Tengo miedo! ¡Otra vez! ¡Ok! ¡Otra vez lo del inicio! ¡Lo escucho, lo escucho! ¡Lo siento, lo siento! ¡Dios! ¡Las flechas cambiaron de color otra vez! ¡No me habían dado cuenta! ¡Y ahora se ponen rojas! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Qué miedo! ¡Vale! ¡No puedo ver bien! ¡Ok! ¡Es lo del inicio! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Válgame! ¡No hemos llegado ni a la mitad de la canción, Dios de mi vida! ¡Qué miedo con este señor! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡No le encuentro forma! ¡Parece un bicho raro! ¡Ya, por favor! ¡Ay, Dios! ¡Qué miedo con este tipo! ¡Ahí va otra vez! ¡Ah! ¡Válgame! ¡Va! ¡Y ahora! ¡Ahora qué es! ¿Qué hay ahí? ¡Está con alguien! ¡Hay otro! ¡Hay otro bicho raro! ¡Hay otro bicho raro! ¡Hay otro bicho! ¡Ya! ¡Paso! ¡Esto es pura rueda, chicas! ¡Es pura rueda! ¡Es pura rueda! ¿Qué es? ¡Qué clase de música contemporánea rara, extraña y... ¡Por favor, no me pongas lo que a él! ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡Dios! ¿Qué es eso? ¡Ya! ¡Ay, por favor! ¡Diosito! ¡No! ¡Vale! ¡Qué miedo con la música! ¡Qué miedo con la música! ¡No, por favor! Se convirtió en algo No Vale, ahí viene la parte fea Digo, la parte, sí, la parte rara Ay, Dios Ay, Dios, por favor Vale, 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 ya entendí más o menos Era todo Era todo ¿Qué hago? Estoy apretando todavía las flechas porque no sé si va a pasar algo mal Gracias por la donación de $20 Gracias por la donación de DSMX Gracias por la donación de DSMX ¿Qué demonios? ¡Oh, no! Era todo, era todo, era todo Y queda una canción Bueno, yo sé que lo quieren Yo sé que quieren la semana rana ¿Es que qué es eso? Válgame hasta que por fin Vale Hay un montón de bichos raros aquí Se parece un poco a la de Stair Crown, ¿no? Vale Hace como rana Ok Vale Por lo menos tiene ritmo Sus caras A la máquina El monillo de ahí atrás me da un montón de miedo El que está atrás de Girlfriend Vámonos con calmita Dios Ok Por lo menos tiene ritmo Como les dije Y que hace un pollo con lentes ahí atrás Vamos, ranita Salta Mejor no saltes Mejor no saltes Azul A la máquina Están bien locos los monos de este mod Dios de mi vida Dios de mi vida Ya, 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 ya Pero válgame la macarena Y este video quedó larguísimo Pero bueno Si te quedaste al final Te mando un abrazo recargado Muchas gracias por apoyar y ver el canal Tú de verdad eres un pedazote de cielo Y bueno Espero que se haya divertido Y como siempre Nos vemos Hasta la próxima